Ay esto dijo Pedro Guis, yo si que vivo mejor Ay esto dijo Pedro Guis, yo si que vivo mejor Que yo trabajo como un burro, pero justo si me doy Que yo trabajo como un burro, pero justo si me doy Ay el amigo Pedro Guis, eres los hombres primero Ay el amigo Pedro Guis, eres los hombres primero Que todo el mundo lo omisiona, soy recente y caballero Que todo el mundo lo omisiona, soy recente y caballero Fíjala muchachos Dice Pedro Guis, en jico me arriba Dice Pedro Guis, en jico me arriba Que vive trabajando, a gozar la vida Que vive trabajando, a gozar la vida Ay ya lo Pedro Guis Ay ya más tan cita que dijo Pedro Guis Ay ya más tan cita que dijo Pedro Guis Estos son los puntos, que eres los hombres vivir Estos son los puntos, que eres los hombres vivir Dice Pedro Guis, que es hermano Rubino Dice Pedro Guis, hermano Rubino Puta vos que coma, volvimos camelo Puta vos que coma, volvimos camelo Música